¡Suscríbete al canal! Y bueno, pues ahí junto con mis compañeros de trabajo, los docentes, ingenieros y algunos doctores nos hicimos una pregunta retórica acerca del universo y la vida misma. ¿Vale la pena ver el nuevo Digimon? Como sabrán, la semana pasada se estrenó el sábado Digimon Apply Monsters, o como muchos lo están llamando ahora, Applymon. Y no fue sino este lunes que las páginas de anime recién lo han subido con subtítulos al español, y no han sido todas las que lo han subido, claramente. Pero entremos en un detalle más adelante. Quiero mencionar que este video está hecho por opinión personal y no busco ofender a nadie. Dicho esto, empecemos. Digimon es una franquicia de videojuegos, manga y anime que ya lleva muchos años en el mercado, y cuyo mayor rival, por así decirlo, es Pokémon. Digimon siempre ha mostrado una particularidad al momento de hacer sus animes, y esta es la innovación en sí. Si nos fijamos bien, Digimon ha hecho grandes cambios en cada temporada nueva del anime, salvo en una, que es la Digimon Zero Two. Y en lo personal, no me llegó a gustar tanto como su antecesora. Vamos a hablar un poco de estos grandes cambios que siempre es lo que ha marcado a Digimon, y... ¿Y cuáles fueron esos grandes cambios? Bien, la primera generación es intocable ya que nos introduce al mundo de Digimon, presentándonos el concepto básico de los monstruos digitales, que fácilmente podemos comprarlos como los programas en el interior de un computador. Hay vacunas, virus y datos, casi parecido a los tipos de programas con los que solemos interactuar día a día. Pero, dejando eso de lado, este es el punto de partida a una franquicia que ha revolucionado el mundo y que ha marcado nuestras infancias en su respectivo momento. La segunda generación, como mencioné, fue hecha con mínimos cambios. Los protagonistas de la anterior siguieron apareciendo, innovando únicamente en la evolución por Digimon, cosa que se dejó más adelante. Y, bueno, aquellos que digan que la fusión también fue una innovación, lamentablemente no fue así. La fusión fue implementada en la película de Digimon, en la de Omnimon, perteneciente a la primera generación. La tercera generación, conocida como Digimon Tamers, introdujo el estilo de juego de cartas, mostrándonos una historia cambiada y personajes totalmente nuevos. Algo que normalmente no llamaría la atención de los que extrañaban a los anteriores protagonistas. Pero la fórmula le sirvió y fue convertida en una de las mejores temporadas de Digimon, eso, y que además su banda sonora competía a la par con la de la primera generación, superando por mucho al de la segunda. Vamos, que el opening de Tamers fue uno de los mejores, en opinión personal, ha marcado infancias. Si no, escúchenlo y pónganse un poco a film. Simplemente genial. En cuanto a Digimon Frontier, este creó un cambio mayor al ya conocido, siendo lo que más resaltaba en la serie el hecho de que los protagonistas se pudieran convertir en Digimons. Muchos lo vieron favorable, puesto que el protagonista podía ser mucho más que solo apoyar a su Digimon detrás de la batalla. Cargado de humor, aventuras y una pizca de romance casi mínima. Sabes, me alegra formar parte del Digimundo. Si, ahora me gustas más. ¿Eh? No, yo solo... Frontier fue una buena temporada de Digimon, muy a su estilo. La quinta fue criticada por muchos. Digimon Saber se introdujo el tema de la policía Digimon, por así decirlo. Le volvían Digimons que se portaban mal, de vuelta al Digimundo. Y un Digimon no podía quedarse en el mundo humano si no poseía un compañero con un Digivice. A diferencia de sus anteriores temporadas, los protagonistas eran adolescentes y ya no niños elegidos. Y a medida que fue avanzando, su trama se volvía un poco más envolvente y mostraba que solo tuvo inicio algo lento y tal vez aburrido. Y ahí arriesgado, por así decirlo. Pero resultó siendo una muy buena temporada a medida que fue avanzando. Introdujo la... bueno, incluyó al Bird's Mode, propiamente dicho, como tal. Y la batalla contra el dios Idreysil que me gustó demasiado en lo personal. La última generación presentada fue la que incluía a Digimon X-Rose Wars y Digimon Hunters. Siendo esta última considerada por los propios creadores como un relleno más. La serie mantenía muchas cosas de su antecesor. X-Rose Wars innova con el hecho de que ahora los protagonistas pueden poseer más de un Digimon a la vez, además de que implementaron otras cosas. Solo para empezar, el Digimon door estaba dividido en zonas como zona césped, zona isla, zona agua, entre otros. Y que habían objetos tales como los X-Rose Loaders que reemplazarían al Digivice y las Digimemorias. Por último, un cambio que debo rescatar y que fue criticado por muchos fans fue el hecho de que los nombres de las evoluciones habían sido cambiados de una manera que no les gustó a muchos. Por ejemplo, el Digimon principal de esta serie era Shoutmon y al evolucionar su nombre era Shoutmon x3, x4, x5, dx, x7 y así sucesivamente. Aunque claro, muchos dicen o decían que no era una evolución sino era un cambio de forma con un poder aumentado que no tenía ningún nivel definido. Pero no es casi lo mismo cambiar de forma y aumentar de poder a una evolución. Digo yo. Ahora en Applymon, los Digimon pasan a ser aplicaciones que interactúan con los humanos y por lo visto en el primer episodio se puede tener más de uno. Aún no se han visto las evoluciones más que en el opening, pero pareciera que el Digimon necesitará fusionarse con el compañero para lograrla. Nos muestra distintas aplicaciones que se verán convertidas en Digimon, tales como Gatchmon, el Digimon protagonista, basado en un buscador. Y por lo visto habrán otras aplicaciones como una aplicación fotográfica, de música, GPS, entre otros. ¿Y vale la pena verlos? Pues yo le daré la regla de los 10 capítulos. Y si me gusta empezaré a esperarlo cerca de semana y si no, no lo voy a dropear. Esperaré a que termine de emitirse por completo y lo veré luego más tranquilo. Ya que yo no soy de esos que dropean un anime por más que le parezca yo siempre me lo acabo. Pero en lo personal, conozco Digimon y sé los cambios que aplican y es por eso que confío en que no me va a decepcionar. Va a tener un inicio posiblemente un poco lento al estilo Saber, pero va a tener una trama envolvente en sí. Y para ti te recomiendo que si lo que buscas es acción desenfrenada y la esencia del viejo Digimon que desde un principio te muestra golpes, ataques, poderes, todo chévere. Puedes esperar un momento porque las digivoluciones parece que van a tardar en llegar. Por el momento van a estar presentando a los otros Digimon y se pondrá interesante en el futuro. Pero si quieres puedes empezar a verlo desde ahora. Pero si eres de los que disfrutan Digimon, conoces los cambios que se hacen y sabes que lo bueno se hace esperar. Ya puedes ir haciendo espacio los lunes porque parece que ahí será cuando lo publicarán con subtítulos en español. O puedes verte directamente la Raw en japonés los sábados. Bueno chicos espero que les haya gustado, que pasen un buen día, un buen fin de semana. Nos estaremos viendo mañana y eso es todo, cuídense todos, adiós.